La película El Exorcista La película El Exorcista La película El Exorcista La película El Exorcista ¿Y no se puede llamar despiste? La colocaste en otro lado y ya está ¿Y qué me dices de la osmogénesis que sufrimos? ¿La osmo qué? La producción de aromas de origen paranormal Nuestro dormitorio a veces huele de forma diferente Y mi cabeza de cuadros también Pues yo no he notado nada Claro, tú eres el agente emisor La generadora de los fenómenos No, lo que me faltaba por oír Escucha Todo tiene sentido En esta casa murió tu abuela ¿Recuerdas? Y ella es el fantasma ¡Claro! La última jugarreta que me ha hecho ha sido la de las bragas Te ruego que me expliques eso Las bragas que han aparecido en mi cajón ¡Espera! ¿Ves? El caso es que no recuerdo haberte visto estas bragas Te las sabes de poner poco Pues claro que son mías Me habré equivocado de cajón Y las habré metido en el tuyo ¡No! 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 ¡Osmogénesis otra vez! Estas bragas no huelen a ti ¿Ves? Marcos, por Dios ¿Qué cerdo eres? Ya está bien ¡Ay! Es tu abuela Nos ve follar desde más allá Y se está vengando de mí Me está volviendo loco Por eso todo ocurre en nuestro dormitorio Y por eso tú no has experimentado ningún fenómeno Creo que estás enfermo, Marcos Deberías ir al psicólogo Mira, estoy muy cansada He tenido un día muy duro Y tú mañana madrugas Creo que deberíamos irnos a la cama Y mañana hablamos de esto tranquilamente No, no, no De eso nada Yo no duermo ni una noche más en esa habitación Lo próximo es que se me aparezca tu abuela Y me mate del susto Está bien Si prefieres dormir en el sofá, adelante Yo me voy a la cama No, yo me voy de aquí Hablamos mañana Pero Marcos, ¿dónde vas? ¡Ale, ale, ale! Sonia Hola, soy yo Creo que deberíamos dejar de vernos en mi casa Marcos ha estado a punto de pillarnos esta noche Deberíamos tener más cuidado, ¿eh? Sí Vale De acuerdo Venga, un besito Chao Esto de pasarse a la trasera ¡Qué estrés! Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos 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 ¡Gracias!